Los deportistas de nuestra casa de estudios cada vez consiguen más logros por su destacado desempeño en torneos universitarios. En la siguiente nota lo invitamos a conocer al equipo de tenis de mesa, que recientemente obtuvo un importante campeonato. Recientemente el equipo de tenis de mesa de la Universidad San Ignacio de Loyola, conformado por Javier Lí, Bruno Ilquimiche y César Conza, se coronó campeón absoluto del segundo Open de Tenis de Mesa San Fernando, torneo que reunió a 14 equipos de 10 universidades de la capital. Este triunfo tanto del tenis de mesa como del fútbol es el resultado de este apoyo, del trabajo de los alumnos, del trabajo de los entrenadores. ¿De qué manera la Dirección de Cultura y Deporte contribuyó al éxito deportivo de sus alumnos? Dándole las mejores condiciones de entrenamiento, buscando partidos de práctica, fiscalizando los planes de entrenamiento, la asistencia de los entrenadores, el mismo tema de la tutoría que tenemos coordinado a efecto de que también se les dé un apoyo en la parte académica a los deportistas que nos representan en los diferentes eventos. Nuestro equipo venció en la semifinal a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la final a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. UCIL TV conversó con el entrenador Juan Carlos Arellano, quien destacó la unión y rendimiento de los alumnos. Este fue nuestro primer oro que hemos logrado en esos tres años. Una de las cosas que destaco es que el equipo es bien unido, porque este fue un torneo no individual, sino fue un torneo de equipos, en donde jugamos ante otros diez equipos. Y destaco el apoyo que se dieron los chicos a la hora de ganar sus partidos, sobre todo en los dobles, porque también incluyó partidos de dobles. Ya hemos participado en anteriores torneos, por ahí hemos logrado algunos bronces, algunos resultados importantes, pero este año hemos logrado reunir un equipo que puede dar mucho que hablar. Los ganadores del segundo Open de Tenis de Mesa San Fernando expresaron su satisfacción tras el logro obtenido y comentaron sobre el proceso del campeonato y su preparación previa. Me siento yo satisfecho por el logro y también de mi equipo, que ahora nos hemos complementado bastante y hemos tenido una gran performance en la cancha, como así se dice. Vemos que nuestro equipo está bien consolidado y tenemos buenos jugadores que han entrado y nos resultó más o menos fácil campeonar. Bueno, fue una experiencia bastante emocionante, porque fueron partidos bastante reñidos, pero a pesar de eso, logramos salir adelante y ganamos con una diferencia bastante amplia. Entonces venía dos veces a la semana, dos horas, entrenaba y aparte los sábados iba a un ranking en donde practicábamos dos o tres horas. Llego temprano al entrenamiento, unos 20 o 15 minutos antes a practicar saques, saques. Luego me pongo sparring en mi club, ahí. Luego entreno y también vengo a entrenar aquí. O sea, son dos horas en mi club, dos horas aquí, más o menos tres días son dos horas, dos días son cuatro horas más o menos, lo cual me preparo muy bien. ¡Un fin!